¿Alguna vez has oído hablar del aceite de ricino? Si no lo has hecho, prepárate para descubrir un verdadero tesoro natural con el potencial de transformar tu salud y bienestar. Este elixir, reconocido por sus múltiples beneficios, no solo es ideal para mejorar la apariencia de tu piel y fortalecer tu cabello, sino que también es un potente aliado para enfrentar diversos problemas de salud. ¿Quieres saber por qué tantas personas no pueden imaginar su vida sin este remedio natural? Quédate con nosotros para descubrirlo. ¿Qué es el aceite de ricino y por qué es tan especial? El aceite de ricino, extraído de las semillas de la planta, ricinos comunes, ha sido utilizado durante siglos en la medicina tradicional, especialmente en la India. Este maravilloso aceite no solo embellece y fortalece el cuerpo, sino que también es un remedio eficaz para trastornos digestivos y, además, un poderoso antibacteriano. Pero su uso no se limita al cuidado personal, desde lubricar máquinas hasta formar parte de biocombustibles y ser un componente clave en algunas fórmulas medicinales, el aceite de ricino es un recurso multifuncional que realmente destaca. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo, ¿realmente funciona? Hoy te contaremos algunos de los secretos detrás de este maravilloso aceite y por qué aplicarlo antes de dormir puede ser una excelente decisión para tu rutina nocturna. 1. El poder antiinflamatorio y analgésico del aceite de ricino Uno de los mayores atributos del aceite de ricino es su capacidad para reducir la inflamación y aliviar el dolor. Sus propiedades antiinflamatorias actúan directamente sobre la hinchazón, que a menudo es una respuesta del sistema inmunológico ante el daño o la infección. Si la inflamación no se controla, puede derivar en condiciones crónicas como artritis, enfermedades cardíacas o incluso diabetes. Aquí es donde entra en juego el aceite ricinoleico, el componente principal del aceite de ricino que bloquea eficazmente las sustancias que provocan inflamación. Además de combatir la inflamación, este aceite funciona como un analgésico natural proporcionando alivio para personas con artritis, dolores musculares y cólicos menstruales. También es eficaz para aumentar el flujo sanguíneo en las áreas afectadas, lo que ayuda a reducir el dolor y promover la curación. ¿Tienes una picadura de insecto, moretón o pequeña herida? Aplicar aceite de ricino en la zona afectada puede reducir tanto la hinchazón como el malestar. Otra ventaja es su capacidad para apoyar el sistema linfático, que se encarga de eliminar toxinas y líquidos acumulados en el cuerpo. Si este sistema no funciona correctamente, puede provocar retención de líquidos e hinchazón. El uso regular de aceite de ricino puede estimular este proceso, ayudando a que el cuerpo se deshaga de esos desechos de manera más eficiente. 2. Mejora la salud de las articulaciones. Para quienes sufren de dolor o inflamación en las articulaciones, el aceite de ricino es un remedio natural que ofrece alivio. Su capacidad para penetrar profundamente en la piel permite que las áreas doloridas reciban los nutrientes y la lubricación necesaria para mejorar la movilidad. Esto, combinado con su capacidad para aumentar el flujo sanguíneo en las articulaciones, promueve la curación y reduce la rigidez. El aceite de ricino también actúa como antioxidante, combatiendo el estrés oxidativo que puede dañar las articulaciones y los tejidos circundantes. Fortalece músculos y ligamentos, lo que a su vez disminuye la presión sobre las articulaciones, contribuyendo a una mejora significativa en la salud general de estas zonas. 3. Promueve la curación de heridas menores. Para aquellos pequeños accidentes cotidianos, como cortes y rasguños, el aceite de ricino es una solución sencilla y efectiva. Su capacidad para mantener la herida húmeda facilita la curación, evitando que la piel se reseque y promoviendo una recuperación más rápida. Incluso se utiliza en ungüentos especializados para tratar quemaduras y llagas, gracias a sus propiedades cicatrizantes. El ácido ricinoleico también reduce la hinchazón y el dolor en las heridas, acelerando la cicatrización. Estudios han demostrado que el aceite de ricino combinado con otros ingredientes, como el bálsamo de Perú, es eficaz en la curación de heridas posoperatorias. 4. Ideal para la limpieza de dentaduras postizas. En adultos mayores con dentaduras postizas, usar aceite de ricino para limpiar sus dentaduras no solo es sencillo, sino que también proporciona una protección adicional contra infecciones, asegurando una higiene bucal óptima. Remojar las dentaduras en este aceite puede ayudar a combatir bacterias y hongos como la cándida, responsables de infecciones orales. Únete a nuestra comunidad y forma parte de un movimiento que transforma la comprensión, el cuidado del vitíligo y la salud de la piel. Al unirte no solo estarás accediendo a información valiosa, sino también ayudando a crear un espacio de apoyo, aceptación y bienestar. Aquí aprenderás sobre soluciones naturales, tratamientos efectivos y consejos que mejoran tu calidad de vida. Dale like, suscríbete y comparte este contenido con quienes más lo necesitan. Juntos podemos impulsar un cambio real. 5. Ayuda con problemas del sueño Si tienes problemas para conciliar el sueño, el aceite de ricino puede ser una alternativa natural y efectiva. Aplicar una pequeña cantidad en los párpados antes de dormir puede ayudarte a relajarte y mejorar la calidad del sueño. También puedes combinarlo con aceites esenciales como la lavanda, menta o rosa, creando una mezcla relajante que puedes aplicar en las sienes para disfrutar de una experiencia más tranquila antes de acostarte. 6. Fomenta una digestión saludable El aceite de ricino ha sido un remedio natural para promover la digestión y combatir el estreñimiento. Como laxante natural, estimula los movimientos intestinales, lo cual es especialmente útil para quienes tienen dificultades para evacuar. Además, actúa como un limpiador intestinal, eliminando toxinas y residuos acumulados en el colon, promoviendo una mejor salud digestiva. Un estudio realizado en adultos mayores demostró que el aceite de ricino facilitó la evacuación y redujo el esfuerzo innecesario. También es útil para preparar el intestino antes de procedimientos médicos como una colonoscopia. 7. Cuidado de la piel seca Si sufres de piel seca, el aceite de ricino es una excelente opción para mantener la piel suave y bien hidratada. A diferencia de muchas lociones comerciales, este aceite crea una barrera protectora que ayuda a retener la humedad, manteniendo la piel flexible. Su ácido ricinoleico hidrata profundamente, ayudando a combatir la resequedad y mejorar la textura de la piel. Muchos productos comerciales ya contienen aceite de ricino, pero usarlo en su forma pura te permite evitar ingredientes adicionales que podrían irritar la piel o causar reacciones adversas. Puedes mezclarlo con aceites como el de coco o almendras para potenciar sus beneficios. 8. Fortalece el cabello y acelera su crecimiento Si tu cabello está debilitado o quebradizo, el aceite de ricino puede ser la solución. Este aceite no solo hidrata el cabello, sino que también puede acelerar su crecimiento, fortalecerlo y darle un brillo natural. Al aplicarlo en las raíces, mejora el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, estimulando el crecimiento y evitando la caída del cabello. Además, también es beneficioso para pestañas y cejas. 9. El aceite de ricino para el vitíligo Uno de los beneficios menos conocidos del aceite de ricino es su posible utilidad en el tratamiento de trastornos de la piel como el vitíligo. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y su capacidad para mejorar la salud general de la piel, el aceite de ricino puede complementar otros tratamientos para esta condición. Al promover la regeneración celular y la cicatrización, este aceite podría ayudar a mejorar la apariencia de las áreas afectadas por el vitíligo. Sin embargo, para aquellos que buscan un tratamiento más específico y efectivo para esta condición, recomendamos el uso de un tratamiento natural que ha mostrado excelentes resultados en la repigmentación de la piel. Hablamos de Adiós Vitíligo. Este producto no solo ofrece una solución económica y accesible, sino que también se puede utilizar en conjunto con aceite de ricino para maximizar sus beneficios, manteniendo la piel hidratada y promoviendo la regeneración celular. El aceite de ricino es un auténtico regalo de la naturaleza. Desde su capacidad para hidratar la piel y fortalecer el cabello, hasta sus efectos antiinflamatorios y beneficios digestivos, este aceite es un complemento perfecto para cualquier rutina de bienestar. Esperamos que la información sobre el aceite de ricino y el tratamiento del vitíligo te haya sido útil. No olvides seguirnos para más contenido sobre salud natural, cuidado de la piel y bienestar integral. Dale like si te gustó el video y compártelo con quienes crean que podrían beneficiarse de esta información. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que realmente importa. Nos vemos en la próxima oportunidad.